Determinar la frecuencia realmente no es tan complicado. Existen dos maneras básicas, una para cuando el trazo es rítmico y otra cuando el trazo es arritmico. Comencemos con la estrategia numérica titulada 300, 150, 100, 75, 60, 50. Una técnica utilizada para los trazos rítmicos. Lo primero que ocupamos hacer es identificar la onda R, después buscar que alguna onda R coincida con una línea gruesa, como la que estamos señalando acá. Y la llamaremos la línea inicial. A partir de la siguiente línea gruesa, es decir 5 cuadritos después, comenzaremos diciendo 300 seguido por 150, 100, 75, 60 y 50. Recuerda una vez más, 300, 150, 175, 60 y 50. Una última vez, 300, 150, 175, 60 y 50. De tal manera que donde la siguiente onda R cae, determina la frecuencia. Cuando ocupas una valoración rápida, la presente estrategia es bastante útil, ya que si cae entre dos números de la secuencia anterior, puedes tener una idea en cuánto está la frecuencia. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, vemos que la frecuencia cardíaca está entre 100 y 75 latidos por minuto. Ahora bien, si tienes a la mano una pluma o lápiz y un pedazo de papel, puedes hacer lo siguiente. A continuación, deberás de sobreponer el pedazo de hoja encima del electrocardiograma. Después, marcar con una línea cada R. El objetivo es mover esta marca en los ciclos de otras derivaciones, para verificar que el trazo es rítmico y que la frecuencia cardíaca coincide, tal cual como en el presente ejemplo. De tal manera, confirmas la frecuencia cardíaca ventricular y el trazo rítmico. Si lo que quiero es la frecuencia auricular, entonces utilizaremos las ondas P, en vez de las ondas R. Sin embargo, cuando mencionamos frecuencia cardíaca, hacemos referencia a la frecuencia ventricular. Por otra parte, como podrán observar en la imagen, existen las divisiones estandarizadas entre cada valor de la secuencia de 300 a 50, por si deseas mayor exactitud. Veamos los siguientes ejemplos. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca este primero? Ya que identificamos la onda R con la que decidamos trabajar, que puede ser esta, pero como se aprecian mejor los cuadritos en este ciclo, utilizaremos esta de acá. Entonces contemos 300, 150, 100, 75, 60. Como bien podemos observar la frecuencia cardíaca oscila en 60 latidos por minuto. Ahora, con este segundo ejemplo, identifiquemos la R con la que trabajaremos. Y contemos 300, 150, 100. Como bien podemos observar la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. Excelente. Y recuerda que debajo de 60 es bradicardia y arriba de 100 es taquicardia. Ahora bien, ¿qué pasa si el electrocardiograma no es rítmico? Es decir, no tiene la misma duración los ciclos cardíacos. La regla de los 300, 150, 175, 60, 50 no aplica, por lo que tendremos que utilizar la regla de los 6 segundos, la cual nos da con mayor exactitud la frecuencia cardíaca. Para dicha regla, primero debemos de recordar que un cuadro con líneas marcadas equivale 5 milímetros, que equivale a 0.2 segundos. Ahora bien, si tenemos 5 cuadros de 5 milímetros, tenemos 1 segundo, tal cual como lo estamos señalando, es decir, 0.20 segundos por 5. Ahora bien, ¿cuántos cuadros de 5 milímetros ocupamos para 3 segundos? 15. Y para 6 segundos, 30, es decir, 30 cuadros de 5 milímetros. Y vamos a confirmar. Si multiplicamos 30 por 5, la respuesta es 150. Y como sabemos, un milímetro equivale a 0.04 segundos, por lo que 150 por 0.04 es igual a 6, es decir, 6 segundos, de tal manera que acabamos de confirmar que efectivamente 30 cuadritos equivalen a 6 segundos. ¿Y de qué me sirve esto? Si nosotros cuantificamos complejos QRS que hay en 6 segundos y lo multiplicamos por 10, tendremos la frecuencia por minuto. Es importante mencionar que algunos papeles de electrocardiograma traen marcado en la parte superior o inferior una tira cada segundo o cada 3 segundos, así podemos identificar más fácil cuántos complejos QRS y cuántas ondas P hay en 6 segundos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca el presente trazo arrítmico de la derivación 2? Ubiquemos primero nuestros 6 segundos. Después contemos cuántos complejos QRS están presentes. De tal manera que 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, 5 complejos en 6 segundos. Si lo multiplicamos por 10, tenemos una frecuencia de 50 por minuto, es decir, bradicardia. Como te podrás dar cuenta, también es un método sencillo, y si queremos saber la frecuencia auricular, es cuestión de contar las ondas P en vez de las ondas R. Ahora sí, nos encontramos listos para adentrarnos a cómo valorar el ritmo.